Hola, buenas tardes, buenas noches para Europa. Daniel Spatz desde California, Daniel Spatz Interviews. Ustedes saben, yo soy hombre de deporte, de tenis, de deporte en general, también me gustan otros deportes, pero hace un tiempo que empecé a entrevistar actores, actrices, gente del espectáculo, la ópera, el piano, y me encanta, me encanta aprender, me encanta bucear otros aspectos, otras áreas, conocer, y bueno, por eso empecé con actores, actrices, ya tuvimos a Lorena Meritano, tuvimos otras actrices, ahora tenemos a la señora, hola Ana, hola a todos, a la señora Natalia Claus, ahí entraron los fans, y bueno, estoy muy feliz, muy excited, como se dice en inglés, entusiasmado de entrevistarla, y como dije ayer, hay que prepararse mucho, me preparo mucho, yo no soy periodista, ni hombre de los medios, ni pretendo serlo, me refiero al espectáculo, pero me encanta aprender y traerles a ustedes en estos momentos tan difíciles, una sonrisa, distraerlos un poco, por supuesto que hay cosas más importantes que estos interviews y que mis videos de tenis, pero no importa, la idea es aportar, contribuir, y distraerlos un poquito, hola a todos, todos los fans de Natalia, vamos a esperar que entre, y acá estamos, estamos listos para empezar un vivo muy especial, tendremos grandes actores y actrices en el futuro, y bueno, también investigaremos otras áreas, así que no esperen necesariamente que voy a hablar de tenis o con tenistas nada más, les agradezco muchísimo el apoyo, pueden seguirme en mi canal de youtube, Daniel Spatz Interviews, ahí quedan las entrevistas grabadas, Sebastián Baez, te mando una grasa, un gran tenista argentino, gran futuro, y bueno, esperando que se conecte Natalia, acá tenemos un, ya me comuniqué en interno con ella, le avisé que entraba, espero que ella vea mi vivo, y se conecte, bueno, ahí veo que se van conectando los, muchos fans, how are you doing? I'm doing good, thank you so much, Natalia, no, ella no es, es Natalia Michelle Brown, un actor argentino que trabajó con ella, protagonista en aquella gran pasión de Gavilares, vamos a ver, muy contento, la Champions, y bueno, por eso, después compartimos un poquito, y también hice jugador de fútbol, tuve a Borruchaga, Jorge, campeón mundial con Argentina, Iván Helguera de España, Justo Villar de Paraguay, y vamos a tratar de tener otros grandes, ahí entró Natalia, así que ella me exigió puntualidad, y acá estamos, puntualidad, acá está, vamos a ingresar con Natalia, y muy felices y agradecidos a ella, acá la recibimos desde California, con un café, me dijo, un café oscuro, vamos a esperar que se conecte, un enorme placer tener una artista de esta envergadura, premiada, laureada, en numerosas oportunidades, numerosas oportunidades, así que bueno, para mí es un honor, yo soy hombre de tenis, del deporte, pero es un honor. Dice, waiting for Natalia, debe estar la conexión, esperemos que esté bien la conexión con Colombia, tengo entendido que ella se encuentra en Colombia, nosotros estamos, como saben, en California, Estados Unidos, la ciudad de Irvine, que es entre Los Ángeles y San Diego, para los que no conocen California, ahí en el mapa estamos en la mitad, y bueno, lo mío es el tenis, pero me encanta todo esto, me encanta, y ahí esperando que Natalia se conecte, oh, unable to join, dice, esperemos que no tengamos que salir del vivo, Natalia, no te pude recibir, tú mamá, mándame tú la invitación, hay dos formas, o tú, el invitado me manda la invitación, obviamente valga la redundancia, o yo lo invito, o la invito a mi invitado, hay dos formas de entrar a los vivos, así que, unable to join significa en inglés, para los que no saben inglés, que ella no está, no puede entrar a mi vivo, nada más, eso es, y bueno, esperemos que estamos ansiosos acá, así que, bueno, que todo se pueda solucionar. Natalia, trata de entrar, envíame el request, tú el pedido, y yo te recibo, eso es, apenas entras al vivo, tú ves, sale eso también, el envío del request, a ver, vamos a ver si está, a ver, ahí le enviamos nuevamente un request, a Natalia, esperando que esta vez sea exitoso. ¡Ahí estás! Ahora sí, hola. Me sorprendiste, con tanta belleza. ¿Cuál? Espérate, que es que yo siempre juego con los filtros, y entonces ahora, no sé qué me estoy poniendo, espérate, no me prestes la atención. Te estás poniendo oscura, ahí está bien. Ahí está bien, ¿verdad? Ok. Te agradezco, y es la sonrisa que yo vi en todos los interviews. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mira, qué increíble esto, ¿no? Que nos conozcamos de esta manera, es un honor para mí, poder entrevistarte, y quiero agradecer públicamente a Lorena Meritano. Sí, y por eso estamos acá, para las personas, pues, que están conectadas, que ya empezaron a conectarse en el en vivo, y que les, pues, obviamente les damos la bienvenida, estamos acá conociéndonos, Daniel y yo, por Lorena Meritano, quien fue quien nos hizo el... ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! No, pero mágamelas para Colombia, eso así no se vale de ahí a la distancia, no. Bueno, ya tendré el placer. Qué bueno conocerte, y muchísimas gracias por tu invitación. No, no, igualmente, y quiero decir que está entrando muchísima gente, y decirte que, ¿cómo te quieren? ¡Ay! Espérate. ¡Ay! ¿Cómo hago para salirme de todos los filtros que me he puesto? Espérate. ¿Cómo hago? Aquí, ya, sin filtro. Hola, aquí estoy. Sí, te escucho, te veo rara el color, se te fue el color, es un color medio marrón. Cambiaste, estabas bien, ¿eh? Pero estabas perfecta antes. ¿Qué hice? Sin filtro, ya. Ya, ya, ya. Ahí está. Aquí el productor, el productor de Rifajó y Espectáculos, mi esposo. No, pero estoy oscurísima, ¿qué pasó? Sí, se te veía muy bien, no, ahora otra vez, se te ve borroneadita, se te veía muy bien al comienzo, cuando hicimos el saludo. Un saludo para él, un abrazo para tu esposo. Que una, mi amor, estoy oscura, no sé por qué. Bueno, ¿pero me estás viendo? Ah, no, mira, ahí estoy bien. Sí, pero salen unas estrellitas, está bien, si tú querías ello, porque eres una estrella, está bien. No, pero bueno, ya está todo bien. Bueno. Si no me molesta, voy a ver, espérate, aquí hay uno que es sin nada de filtro, es este. Ah, no, pero es oscuro. Es oscuro, sí. Ahí, 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 perfecto, ahí. Ya, la logré. Ah, bien, estamos bien. Vamos. Bueno, te vuelvo, te vuelvo a entregar, espero que no se pongan celosos, te vuelvo a entregar desde California, en homenaje a todos los californianos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Las he recibido con amor. Y bueno, me las tienes que mandar, pero nos tenemos que imaginar que me las están mandando, porque si llegan, llegan, llegan ya mal, ya marchitas. Bueno, no, van a llegar siempre con mucho cariño y mucho respeto. Quiero que sepas que yo soy hombre de tenis, pero soy muy avesado, muy ambicioso. Y traje campeones mundiales. Y dije, voy a traer campeones mundiales de la actuación. Y tú, para mí, eres una campeona mundial por todo lo que has hecho. Muchísimas gracias, Daniel. De verdad que para mí es, primero, sorprendente, porque no me imaginé jamás estar con alguien conocedor y con tanta experiencia, tanto bagaje, con tanta... Completamente antagónico a lo que yo hago. Por eso, bueno, nuevamente retomando, estamos acá porque Lorena Meritano me habló de ti, me contó todo tu recorrido. Yo te quiero decir que tuve contacto con él, hace algunos años, hace unos 6, 7 años. Conocí bastante del tema porque tenía amigos que eran fanáticos, fanáticos, y alcancé a viajar y todo, pues, como a diferentes partidos. Y, wow, descubrí un mundo que para mí era completamente nuevo, desde grande, o sea, ya más grande, porque pequeña, pues, mi sobrino fue jugador de tenis. Mi hermana siempre estuvo alrededor, sí. Mi hermana siempre estuvo alrededor de él llevándolo a sus torneos chiquito. Y, luego, mi hermana también jugó tenis. Entonces, tengo, o sea, sé, me parece de las prácticas más... Te voy a ser honesta, a mí el fútbol no me gusta. O sea, el fútbol, o sea, mi esposo es fanático del fútbol. A mí no me gusta porque me parece violento. Me parece que el fútbol, o sea, lo respeto porque aquí me van a escribir de cuanta cosa. Respeto el fútbol, pero me parece, y sí sé que es de estrategia, y sí sé que, obviamente, es de equipo. Pero el tenis me parece un deporte mucho más... Ay, no es que no... Donde diga intelectual, no. Pero sí me parece un deporte, para mí, modo de verlo, mucho más respetuoso. Perdóname, Natalia, y se parece mucho a la actuación. Yo le digo a mis alumnos... Es presente. Actores. Tienen que ser actrices y actores en la cancha, porque la gente paga para ver un buen actor. ¿Sí o no? Totalmente acuerdo. Bueno, ahí te entro. A ver, te voy a bombardear, pero la vamos a pasar bárbaro. Dale, bombardea. ¿Qué es ser una buena actriz, un buen actor para ti? Para mí es ese que puede llegar al corazón de las personas que están viendo, que te conecten con las emociones, con los pensamientos, con la realidad. Que tú sientas que esa persona está siendo tú. Para mí es un buen actor, el que trabaja con verdad, más allá de la técnica. Yo soy muy curioso, y quiero aprender. ¿Cuánto cuesta? A ver, tú recibes... ¿Quién te contacta para hacer una obra? Bueno, pero eso tiene todo un esquema, ¿no? O sea, dependiendo en el momento... O sea, dependiendo de los años que lleva, yo creo que es igual que ustedes. O sea, cuando estás arrancando, pues estás arrancando muy diferente, porque eso también me lo preguntan mucho. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste para llegar? Entonces, todo tiene como unas etapas diferentes. En este momento, cuando ya llevas unos años, cuando ya has construido una profesión, pues igual, hay un manager. Como todo en la vida, yo sí creo que si uno logra ver la profesión como independiente del amor que uno le tenga, porque tenemos la bendición o la fortuna de estar haciendo una profesión, que además te da dinero y es tu pasión. Eso no lo vivimos muchos seres humanos en la Tierra. Tú sabes a qué me estoy refiriendo. Entonces, sí creo que también no se puede perder del lado la parte comercial, ¿ya? Que es la parte del negocio. Entonces, para eso tienes un manager que es el que se encarga de negociar por ti, que es el que se encarga de estar con las antenas abiertas para saber qué es lo que está pasando alrededor de tu profesión. Pero, para verlo a eso, pues también, al construir tú una carrera, hay personas que están, pues que ya te conocen, los productores que ya te quieren, los directores que también te quieren. Y también pasa que llegan cosas, por decirlo de alguna forma, solo por el lado de uno, ¿ya? Y no por el lado del manager. Entonces, es interesante porque es una combinación entre lo que has construido, no solamente a nivel profesional, sino también personal en tus relaciones interpersonales, para la redundancia, y a nivel profesional como lo hace el manager. El proceso es muy simple. Entonces, si es por el lado tuyo, pues lo mismo. O sea, ¿qué hago yo? Yo automáticamente me contacto con mi manager, ¿me entiendes? Porque siempre, porque es así, porque son acuerdos laborales. Y ya, y el siguiente proceso depende. Entonces, hay proyectos en los que, bueno, si todo se da y si seguimos igual, ya en junio arrancó algo muy, algo corto y después algo muy largo, pero algo corto en lo que, pues, llegó por otro lado, que no era directamente de la manager. Entonces, yo después pongo en contacto a las dos personas, ni siquiera hice un casting. Se presentó a la plataforma, la plataforma Elige. Obviamente no puedo decir nada de ni qué plataforma ni nada. Y se dieron las cosas, y ahora en mayo ya vamos a arrancar con lectura de libretos, bueno, con todo lo que se hace pre, antes de empezar a grabar. Otras veces haces todo el proceso. Haces el casting, pasas, entonces la primera vez te llaman, hay productos en que son callback, o sea, te vuelven a llamar. Perdón, Natalia, te pregunto. Cuando haces un casting, ¿cuánto tiempo tardan en darte la respuesta si te aceptan o no? Mira, eso es súper relativo. O sea, yo estaba en proyectos que en menos de 15 días ya tienes la respuesta, literal. O sea, es así, es muy rápido. Y estaba en proyectos que es cuando yo creo que las cosas son para ti. O sea, estaba en proyectos donde han cerrado los castings, y vuelven y abren, y entraste tú. Y estoy hablándote de dos meses. Entonces, es muy relativo. Pero el promedio, por así decirlo, o sea, cuando las cosas surgen en la normalidad, el promedio no pasa más de un mes. Un mes. Un mes, por ejemplo. Ese mes, me imagino, ¿no? Hay otro proyecto antes del, yo no sé qué va a pasar, pero hay otro que ya pasó, y entonces ya sí, y lo hemos negociado, por así decirlo. Ahora, perdóname, te hacen un casting, estás en un casting, yo te llamo y te digo, quiero que hagas un casting, pero para otra. ¿Tú lo puedes aceptar en el medio de otro casting? Por supuesto que sí. Lo que no puedes hacer, lo que no se puede hacer es cuando ya estás. ¿Qué pasa? En los proyectos, cuando estás grabando, cuando vas a grabar, cuando vas a cerrar una producción, hay dos formas después del casting. Ya estamos hablando después del casting. El casting es el proceso. Salvo que estés con una empresa exclusiva, pues obviamente no puedes hacer casting en ningún lado. Pero si no estás exclusivo en ningún lado, pues simplemente haces casting por todos lados, ¿sí? A donde te llamen y no hay problema. Cuando estás laburando, pues ya es diferente, no lo puedes hacer porque estás laburando. Entonces siempre la manager, uno dice, no, mira, termino en tal fecha o bueno, o para qué lo hacemos si se van a cruzar las cosas. También hay casting que uno no quiere hacer. O sea, yo le digo a mi manager, no los quiero hacer, no, no, percibo que no. Y eso ya yo lo aprendí, lo aprendí a sentir. O sea, lo aprendí a percibir. Y digo no. Y no, y es muy rara vez que pasa, pero cuando lo siento, lo siento y no lo hago. O sea, digo, no quiero hacer eso. Ni siquiera el casting, por ejemplo. Ya cuando pasa la etapa del casting, ¿sí? Hay dos formas. Negocias por mes, o sea, estás en un proyecto mensual, o por capítulo o por llamado. Es que son diferentes formas. Entonces, si estás por llamados, es mucho más fácil de negociar en dos series, tres series a la vez porque estás por llamados. Entonces, simplemente es que tu manager organice todo este rompecabezas y tú trabajes en los dos proyectos. Yo nunca he hecho más de dos proyectos al tiempo porque la verdad, pues si ya con uno no se vuelve loco como actor, o sea, creando un personaje, dos proyectos al tiempo es muy difícil, ¿sabes? O sea, no me lo imagino y no me gustaría estar en esa dinámica porque es difícil. O sea, ahí sí ya te hablo a nivel profesional, a nivel como actriz, no me gustaría hacerlo al tiempo. Pero eso es más o menos la dinámica y cuando ya estás por mes, pues estás por mes. No hay nada que hacer. Estás por mes. Estás con esa compañía, con esa empresa, con la productora que está grabando y ya. Y estás ahí. Ese es ideal para mí. Bueno, me enseñaste... Claro, porque puedes dedicártelo al personaje porque lo vas construyendo, porque además vas teniendo vida, porque también he ido aprendiendo con el tiempo eso. Pues que, y sobre todo en el actor, yo me imagino que igual puede pasar en cualquier otra profesión, la profesión se nutre de tu vida, de tu familia, de tus afectos. Eso no se nutre solamente trabajando. No, muy claro y nos estás dando... Porque estas cosas no se saben, la gente no lo sabe. Yo soy un vehículo, como dice un periodista deportivo, entre la gente y el artista o el invitado que traigo. Por eso te voy a hacer preguntas que por ahí no son las comunes que te hacen en el ambiente artístico. Me encanta. Quiero que me digas, yo cuando veo un psicólogo o un psiquiatra siempre pienso que me está estudiando. Ok. Mi tío es psiquiatra, pero en su vida normal, natural. Tengo alumnos de tenis que son psicólogos. Este me está estudiando, digo. Una actriz, mi cuñada es actriz, ¿cómo se despoja? Porque a veces decimos, están siempre actuando. No. Eso me encanta que me cuentes. No, yo no. O sea, pero sí son... Bueno, te hablo de Natalia. Y aquí hay muchas personas que están conectadas que me conocen. De todo el mundo, perdóname. De Europa, de todo el mundo. Claro, pero hay unas chicas que me conocen. O sea, que han venido aquí a Colombia y que hemos estado y que hemos compartido. Entonces te van a dar fe de las respuestas que voy a dar porque ya me conocen a un nivel más personal. Yo soy un bicho raro. O sea, cuando te digo un bicho raro es que es raro que un actor y una actriz reciba a sus fans y les abra las puertas de su casa. ¿Ok? Eso no... Yo estoy segura que eso no pasa. Y por eso te decía porque hay personas aquí que me conocen más allá que les ha abierto las puertas de mi casa y te dan fe de lo que te voy a decir. Creo que por los años que yo he sido actriz durante mucho tiempo decidí ser muy yo en mi vida. Muy, muy, muy. Y eso ha hecho que cada día tu círculo sea más pequeño. Eso hace que, qué sé yo, que compartas en los espacios donde realmente te sientes cómodo, en donde no te sientes cómodo, no estás. Pero sí soy muy, o sea, soy supremamente observadora. O sea, ahí sí es algo que es muy del psicólogo porque yo sí creo que el actor sí tiene que estar todo el tiempo observando. Y es algo que ya uno no hace a conciencia. Digamos, trabajo al 100% la percepción. Entonces yo te puedo... Ya me estás observando a mí, entonces. No, porque estoy conversando yo. Entonces no, pero sí, sí soy muy de las percepciones. Entonces de pronto en el transcurso en el que hemos estado hablando he percibido o percibo cositas y las voy guardando. No me las preguntes, pero bueno. No, no. No, espero que después el WhatsApp explote, pero bien, no mal. Pero sí soy muy perceptiva. Me vas a mandar las flores por la cabeza después. Me gusta percibir, me gusta conocer a la gente, me gusta oír, me gusta compartir. Y eso sí es muy del actor. Del actor que le gusta trabajar, y si tienes una cuñada actriz, sabrás de lo que te estoy hablando, o sea, la formación de una profesión como la actuación la puedes hacer igual que cualquier otra profesión en cualquier lugar del mundo. Pero la vida, pero en este caso, en esta profesión, como el actor se nutre de la vida. O sea, uno en la... para poderle dar, para poderle dar piel y sentido a un personaje, uno tiene que vivir, ¿sí? Uno tiene que sentir, uno tiene que volverse de mierda en la vida, perdón por la expresión. Uno tiene que ser empático con los demás. Y la empatía no es sufrimiento, pero la empatía sí es dolor. O sea, la empatía sí es estar conectado con el otro. Entonces, entre más uno vive, pues yo sí creo que más actor eres. Y sí soy muy yo. Y eso hace que mucha gente crea... Uno de los... No grandes problemas, porque ahora ya estoy en pareja estable, pero una de las cosas que me pasaba mucho era como... Pero tú me... Tú actúas... Y para mí es como que... Como que me hagan esa pregunta, es como tan... Como tan... Yo soy yo. O sea, perdón. Y he descubierto una cosa. A ver. Daniel Maravillosa. Y es que los seres humanos todos actuamos. Todos tenemos máscaras. Tú eres argentina. Tú vienes del país, de la profundidad del ser y lo sabes. En Argentina, todos... Y mi familia es uruguay. Entonces, en Argentina, todos nos autoanalizamos, todos nos autodescubrimos. Es realmente... Hoy en día, a mí me parece maravilloso, porque es la única forma de crecer y de ser mejor ser humano para la humanidad. Autoconocerte y estar en una profunda evaluación interna. A mí eso me encanta. Y los seres humanos tenemos todo el tiempo máscaras. De hecho, yo tengo un taller montado ahí. Porque el problema no son las máscaras que tenemos. El problema es que nos copiamos las máscaras. Entonces, para mí, lo ideal sería ser consciente de las máscaras para... para la vida, cómo funcionan. ¿Me entiendes? Porque también me ha pasado y en este caso, pues me atrevo a nombrar a mi esposo. Cuando tienes a alguien tan auténtico, tienes problemas. Porque es que la autenticidad no funciona en todos los... ¿Cómo te explico? Como en todos los panoramas. O sea, tú no eres auténtico cerrando un negocio. O sea, sí puedes ser auténtico, pero tienes que saber cómo comportarte frente a una cerrada de un negocio en una venta. No sé, frente a mi director en el set de grabación. O sea, qué sé yo. Frente, perdón, frente a los fans también en la calle cuando te paran. No. Ahí sí es diferente porque pues ahí estoy siendo yo. O sea, sí, es como como que a mí me gusta compartir una sonrisa o recibo con mucho amor el comentario bonito. Y también cuando estoy molesta lo he aprendido a decir. O sea, ¿sabes? Como cuando en un momento que estoy, algo me preguntan y yo no quiero dar una foto ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Ahora, discúlpame, cuando estás cenando, por ejemplo, en los tiempos que se podía no salir, que se te acerquen. Ajá. ¿Cómo? Obviamente es molesto, supongo, ¿no? Sí, estoy bien, digo, ok, pero pues me ha pasado que estoy con la comida en la boca. Y digo, bueno, me puedes esperar que termine de comer y con muchísimo gusto yo te doy una foto. O sea, eso antes no lo hacía. Yo complacía, ¿sabes? Era como, ay no, toca hacerlo, ¿no? O sea, ahora muy normal, digo, mira. Ahí se nos cortó, esperemos que vuelva, que está interesantísimo. Se nos congeló nuestra actriz invitada de hoy. Gracias a todo el mundo que estamos, están conectados. Thank you very much from all over the world. Y muchos invitados, mucha gente. qué pena, se me fue. Esperemos que se vuelva a conectar, Natalia. Sucede, sucede. Ay, se me fue. Se me fue. Left. A ver, vamos a ver si podemos volver a recibirla. Natalia, te fuiste. Muy lindo todo, muy interesante. Ustedes saben, me gusta, sí, se congeló. A mí me escuchan porque abrazo a Chile, a todos, Argentina, Perú, Natalia. A ver. Ahí le mandé la invitación. Sí, Pasión de Gavilanes. Ahí estás. Te me fuiste. Dije, no le gustó y se me fue. No, espérate porque me va a tocar. Ahí, ahí no te escucho. ¿Más? Bueno, acá estoy, acá estoy, todo bien. Sí, listo, no te, ya, no te, me escuchas. Perfecto y te veo perfecto, no toques nada. Ok. Escúchame, hermoso todo lo que estás diciendo. Quiero preguntarte, para, después quiero preguntarte cosas personales, que van a ser todas con mucho respeto. de la actuación. ¿Qué hay detrás de la vida? Porque, claro, uno se imagina siempre el glamour. Yo viví en Miami, Fisher Island, la casa de los famosos, todos ustedes son millonarios, tienen su yate, su bote, como dicen los cubanos, veranean en las islas más caras. ¿Cómo es eso? Porque, ¿qué nos puedes contar que no sabemos de ustedes? Pues, yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que, que no está bien ser millonario, si lo eres, no está, no está mal, perdón, no está mal ser millonario, si lo eres, no está mal tener, o sea, qué sé yo, eso, eso no va, lo que pasa es que alrededor de la profesión, se ha creado, igual que los grandes tenistas, y por eso muchas personas le apuntan a jugar tenis y por eso muchos le apuntan a jugar fútbol y por eso muchos le apuntan a ser cantantes porque alrededor de estas profesiones que visualmente son tan exitosas y que generan un impacto, se ha creado una ilusión de una vida de rico, ¿ya? Como que el éxito está ligado con el dinero y evidentemente sí, o sea, vuelvo y te digo, no está mal, me parecería maravilloso vivirlo desde ahí, pero, pero el problema es que cuando se enfoca desde ahí ese se convierte en el objetivo independiente en la vida, ¿verdad? Y ahí ya la cosa no está chévere porque eso no es real, o sea, no es real, no es real siempre que estés en un yate, no es real siempre que tengas las mejores vacaciones, no es real esta vida de rico o de millonario que te plantea que viene, esto viene desde nuestro Hollywood o desde nuestra información del cine, de la televisión norteamericana, pero no quiere decir que esté mal que pase, ¿me entiendes? O sea, tengo compañeros que lo han vivido, yo lo he vivido en algunas etapas de la vida, creo que en Latinoamérica la profesión desde ahí es bastante compleja porque tenemos un montón de contras que no nos ha permitido o que no hemos nosotros tampoco avanzado para llegar a tener esa vida o a compartir esa vida en la opulencia que realmente no la critico y para mí estaría bien vivirla, ¿ya? creo que esos saltos se dan cuando tocas otras esferas completamente diferentes y además hoy en día de hecho uno puede darse esa vida de muchísimas otras formas, o sea, estamos volviendo un poco a la vida como en el trueque, ¿no? como que yo he tenido oportunidad de hacer viajes y de vivir experiencias simplemente porque ya hoy en día eres una influenciadora en las redes sociales y te vas y te vas para otros lados y vives un montón de experiencias, pero el tema es lo mismo, yo te devolvería la pregunta, o sea, ¿necesariamente ese es el objetivo? no, creo que hay algunos que lo viven y otros que no, eso no quiere decir que no te, que no, que no vayas por el sueño de ser actor o de ser actriz o de ser músico, el resultado y la forma en la que la vives pues es, no, ojalá todos en la tierra fuéramos, todos en la tierra fuéramos millonarios, ¿ves? Exacto. Ojalá todos fuéramos millonarios, pero eso ya es algo muy particular y muy individual. ¿Nombraste las redes sociales lo bueno y lo malo de las redes sociales y si eres adicta a las redes sociales? Yo no me considero adicta, de hecho, a veces mucho como porque no estoy pendiente o porque no hago ciertas cosas para, si tengo a alguien que es adicto por aquí. Bueno, yo, me agrego analista. Sí, porque, ay Dios mío, yo, ¿qué hace mirándolo al día? Pero sí, no, mira que a veces me hace falta como que digo, oye, podría hacer más cosas porque además me gustan. Entonces, de pronto por la cotidianidad de los días, la casa y tal, se me olvidó, ay, tengo que aprender a hacer esto, tengo que aprender a hacer lo otro. Perdón, ¿tú las manejas o te las maneja alguien? El mío personal, no, lo manejo yo. Los mensajes, sí, hay personas que me ayudan porque es que de verdad es una cosa muy importante. Me imagino. Pero a mí me gusta ver todo, a mí me gusta estar enterada, me gusta estar informada y todo. Y tengo la empresa de accesorios. Eso quiero que me hables, que Lorena me dijo que nos hables de los accesorios, las tapabocas. Me pidió Lorena. Tan bella. Y los accesorios, pues sí, tengo alguien, tengo una empresa digital que me la maneja porque es otro cuento. Es otro cuento. O sea, yo siempre he creado, desde la primera vez que abrí el Instagram, lo he creado de una forma muy orgánica. ¿Me entiendes? Entonces, como Natasha, o sea, como la artista, como la mamá, como muy orgánica. Entonces, a veces siento que me falta un poco como, bueno, vamos a convertir esto en algo más, ¿sabes? A sacarle el jugo desde lo que a mí me guste. ¿Ves? Obviamente, jamás haré nada que vaya en contra de lo que a mí me guste. O sea, eso sí, no. De hecho, hasta los propios negocios que hacemos a través de redes sociales, porque se hacen alianzas con marcas, yo hay cosas que no hago porque simple y llanamente no soy. Entonces, yo, y me he perdido negocio, pero pues, ¿qué hago? Si no me gustan las cosas, pues no las hago. Si trato, trato en lo que más pueda de tener una coherencia. ¿Qué no me gustan las redes sociales? ¿Qué me gusta de esto? Que podemos tener esta cercanía, que con las personas podemos tener una cercanía maravillosa. Eso es lo que me gusta muchísimo más. ¿Ves? O sea, que aquí yo puedo hablar con las personas que siguen tu carrera, pero no solamente eso, sino también con las personas que quieren hablarte a ti de mujer a mujer, como mamá, como, o sea, y ahí es donde siento que, oye, podríamos explotar esto un poquito más porque uno sí tiene que darle cosas a las personas. O sea, si la vida te dio la oportunidad de estar, tú sabes muy bien a qué me estoy refiriendo y tú eres coach. Entonces, si la vida te dio la oportunidad de tener una información, de tener unos dones, de tener una facilidad para comunicarte, con la misma profesión que has aprendido un montón de cosas como seres humanos, como ser humano, pues qué rico poderla compartir. Y eso es lo que sí me falta, ¿vale? que he estado como temerosa de hacerlo y en ese proceso he estado a nivel como Natasha, de compartir hacia afuera lo que hacia los demás les pueda servir. ¿Qué no me gustan las redes sociales? Pues que, evidentemente, lo mismo, lo que has escuchado, o sea, los ataques, a mí no me atacan mucho, yo no sé si porque yo bloqueé los comentarios negativos, yo creo que yo los bloqueé, pero, pero, no me gusta, no me gusta que se coman las noticias por lo que salen en las redes sociales, o sea, que seamos, están bien las redes sociales, perdón, pero está bien investigar, está bien, está bien tener un poquito más de conocimiento frente a las noticias que estás leyendo en Facebook, en Instagram, tener un poquitico más de información, ¿sabes? Eso es lo que no me gusta. El resto de que hay, que los comentarios negativos, que esto, que lo otro, pues sí, no está bien, no está bien, no está bien recibirlos, pero ya está, te estás exponiendo, o sea, si estás en redes sociales, si eres un personaje público y tienes todo abierto, no estoy, no estoy diciendo que te lo tienes que aguantar, pero, pero están. Entonces, o sea, entonces pon tu Instagram privado, privado, ¿me entiendes? o sea, si no quieres exponerte, pues ponlo privado, a eso me refiero con la coherencia. Y así, o sea, también es una forma como de uno conocer la gente, yo siento que al no tener rostro, las personas escriben, lo escriben, y se expresan como desde la, ¿sabes? Sí, sí, hay envidia, celos, sí, y no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer, o sea. Y hazlo, o sea, ¿cuál es el problema? Yo no sé. Tú sabes que es más fácil destruir, ¿no? Es más fácil destruir que construir. Por supuesto, pero entonces uno también se conecta con la destrucción, ¿me entiendes? Exactamente. O sea, uno también se conecta con eso, o sea, un comentario no te puede destruir siempre y cuando tú no le des el permiso de que te destruya. Exacto. Entonces también ahí hay un tema de ida y venida que es difícil de manejar y que es lo que creo que cuando, yo no entiendo que están escribiendo, están escribiendo un montón de cosas, pero... No, no, pero todo bien hasta ahora, no, escúchame, ahí alguien me dice que me parezco a Bill Gates, no, no soy Bill Gates, soy Daniel Pache, profe de tenis, nada que ver. No, 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 todos son comentarios espectaculares para ti. Todos que me, no, a que hoy, así no fueran, no, a mí me han escrito todos, yo te digo, a más me fascina, cuando escriben cosas que no me gustan, me encanta responderlas. No, no, yo, yo, está todo muy bien, mira. Me encanta responderlas. pantalla, no, todo de primera, te quieren y te admiran un montón. Quiero hablar de tu familia, de tus hijas, Isabel y Paloma, si alguna... Antes de que sigamos, quería comentar algo, pues porque nos han estado comentando algo, pues estamos pasando, hoy estamos en Paranacional, igual quería contarlo porque nos han escrito, o sea, han escrito bastante, porque hay mucha gente de Colombia que se está conectando. Sí, la situación es compleja, estamos viviendo una situación compleja, porque estamos a portas de una reforma tributaria que nos quiere acabar con lo que somos la clase media, o sea, la clase trabajadora del país, yo creo que en Argentina, bueno, tú ya vives hace mucho tiempo en California, pero sabes muy bien a qué me estoy refiriendo, simplemente lo quería comentar, no salí a marchar, porque me han preguntado, no salí a marchar porque estamos en pandemia, estamos en pico rojo, entonces, pues la verdad, primero está mi salud que todo, en mi vida, pero estoy, lo que puedo hacer en redes lo hago, es decir, me manifiesto públicamente que no estoy acordando de una reforma tributaria, y ya la puse y ya, y ahí cerramos el tema del paro de hoy, por favor, no, o sea, yo creo y sueño, y de pronto estoy equivocada, con que tengamos otras formas de manifestarnos en la vida, donde se puedan lograr cosas de verdad, sin necesidad de, de, sí, de exponernos, de exponer a los otros, bueno, en fin, hasta ahí va mi alucestión con respecto al paro. No te preocupes, acá yo dejo hablar con libertad, a ver, a mí me gusta crear un clima donde mi invitado, invitadas quieran hablar, yo no te voy a invadir con preguntas, no es mi estilo, es una conversación, esto es una charla, no es una entrevista, ok, no sé, por lo menos es lo que intento hacer. Y lo haces. Tus hijas, gracias, tus hijas, Isabela es la mayor, 21 años, ¿verdad? 20, ay, no, 20, es uno que me muero. ¿Y paloma, 11 o 12? 12. 12, ¿viste? Tan mal no estoy. No. Cuéntame, cuéntame, ¿siguen tus pasos, alguna de las dos? No. Bueno, digamos. Acá te mando un poquito de agua. No, es que estoy, está haciendo frío, no es COVID, anuncio, está haciendo mucho frío, y a mí me da una toja alérgica continua. Pobrecita, tómate un poquito de agüita ahí. Espera, te voy a pedir, mi amor, me regalas un poquito de café. Aquí tengo a la situación. Claro, ahí, tu assistant coach, ahí está. Tu coach, tu assistant coach. Lo amo. Bueno, te decía de tus hijas. Isabel, Isabel, digamos, siguió los pasos, sin saberlo, de una Natasha, de una Natasha, en una época, en donde hubiera elegido lo mismo, si no se me hubiera atravesado la profesión de la actuación. Ella estudia sociología. Qué bonito. Perdón, ¿viven contigo? Sí, a todos viven conmigo. Mándales un beso grande. En este momento están con el papá. Se fueron de, como están en virtual, entonces estamos, es más fácil, te pueden ir, quedarse en la casa del papá, venir acá, bueno, en fin. Están en la casa del papá, entonces, bueno, por eso no están. pero digamos que Isabel tuvo esa determinación y tomó esa decisión que yo no hice, ¿verdad? En ese momento, como te digo, se me atravesó la carrera de la actuación. Yo no hubiera estudiado sociología, pero sí una diplomacia, relaciones internacionales, una, pero sí, definitivamente una profesión que tuviera que ver con humanidades al 100%. Esa sí la visualizo y por eso te digo que siguió algo de una parte de Natasha que no se desarrolló, pero que hoy en día, pues, la está llevando a cabo ella. Paloma, Paloma tiene 12 años. Paloma, Paloma a veces me sale con cosas como que, no, yo quiero estudiar astronomía, ¿ok? No hacen, perdón, ¿no hacen ningún deporte las dos? Isabel nada. Bueno, Isabel, Isabel nada, no, que nada de nada. Mándamela que le doy clase de tenis. No les, nunca les ha llamado la atención el tenis. Paloma sí practicó gimnasia y baile. Isabel entrena, normal, en la casa, con los ejercicios que le gusta hacer. Ahorita estamos, pues, como en la búsqueda de hacer telas, porque, porque quiere conectarse con esa, con esa práctica que es maravillosa, pero ahorita en la pandemia está complejo el tema. A ninguna de las dos, en ningún momento le llamó la atención el tenis y las traté de meter a las dos en tenis. El tenis es una conexión igual que, con lo que estamos hablando. Eso es algo que, o te conectas, o no te conectas. Como yo con el baile, o sea, y ninguna de las dos, les gusta el baile como estudio. En su momento, pues, Paloma, yo dije, no, pues, buenísimo. ¿Me entiendes? Sería ideal, pero no la metí y no, no, no conectó con eso. No conectó. Paloma está muy conectada con el tema de las redes sociales. Entonces, le gusta jugar con los TikTok, le gusta hacer videos, le gusta, está conectada con eso. ¿Qué te puedo decir, Daniel? Yo soy muy... ¿Han visto? Perdón, ¿han visto? ¿Qué han visto? ¿Te critican cuando te ven? Mamá, ¿por qué hiciste ese gesto? No, para nada. Antes son muy benévolas y muy lindas conmigo y de corazón me dicen, uy, mami, tú eres buena. Y yo, no digan eso, que me hace dar pena. Está bien. ¿Qué mejor que eso? Y Paloma sí me decía, mami, ¿estás actuando o estás hablando en serio? Ah, ¿pero qué? ¿En una conversación normal? Sí, 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 Cuando yo me ponía... Ah, ¿viste? Es lo que yo te planteé antes, lo que te planteé al principio, de cuánto un actor se despega de ser actor o actriz y es normal. No, pero es por mi forma, porque yo tengo una... Porque igual, así como me ven, me expreso. Entonces, de chiquita, yo hablo así, o sea, y además soy costeña, soy criada en la costa, entonces soy muy expresiva. Barranquilla, ¿verdad? Mamá, estás actuando. Y yo, no, no estoy actuando. Pero entonces, ¿por qué hablas así como con cara de tragedia y por qué así hablo yo? O sea, ¿sabes? Ahora, escucha, tú naciste en Cali, pero te criaste de Barranquilla, ¿verdad? Sí. Ahora, cuéntate, por curiosidad, sé que tus abuelos eran lituanos, fueron a Uruguay, tus papis nacieron en Uruguay, tú naciste, ¿por qué naciste en Cali? Porque debiste nacer en Uruguay. No, mis papás llevaban ya un tiempo trabajando en Colombia, mi papá estaba trabajando en una empresa, que de hecho lo trasladaron de Uruguay para Colombia, y ya, llevaba un buen rato trabajando, o sea, de hecho mis hermanos son mayores, o sea, yo soy la chiquita, yo soy el gol de la casa. ¿Cuántas hermanas tienes? Una hermana y una hermana. Ah, yo tenía una hermana, no sabía de tu hermana, ok. Una hermana y una hermana, ambos mayores, y como te digo, o sea, mi hermana me lleva 12, y mi hermano me lleva 10, entonces pues, ya bastante tiempo después, decidieron, cayó de sorpresa este personaje, llamada Natasha, y, y, y por allá llevaban ellos 12, 13 años aquí en Colombia, de hecho ya en Cali, llevaban viviendo 12 años, que es cuando nazco yo, cuando pues mi mamá queda embarazada, y ya, y nací en Cali, y ahí mismo lo trasladan a mi papá, a trabajar en Barranquilla, en la misma empresa, entonces por eso llegamos a Barranquilla, y en Barranquilla ya nos quedamos, yo hasta la adolescencia, me gradué del colegio, vine, hice una pruebita como un año aquí en Bogotá, todavía no era como, no sé, como que no era el momento de estar, porque estaba muy chiquita, me gradué a los 16 años, o sea, muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita, entonces yo me creía, entonces no, me fue re mal, entonces me devolví, y ya después me devolví del todo, y ya llevo, en Bogotá, llevo 25 años, viviste, viviste toda tu vida en Colombia, sí, yo no me he movido de acá, la gente siempre me pregunta, ¿y cuándo volviste? yo no, yo no me he ido, está bien, ahí te saludan, de aquí, de Los Ángeles, bueno, de todos lados, les mando un abrazo a todos, y gracias de mi parte, están por ti, no por mí, pero quiero decir, me corresponde saludar, como anfitrión, de tus padres, tu papi falleció, ¿verdad? Hace dos meses y medio, en febrero, puede ser, el 15 de febrero, me encantó, me emocionó, le saqué una foto, y lo guardé, el post que pusiste del jardín, ay, de verdad, lo guardé, lo guardé en mi archivo, me emocionó, espérate, porque todavía no lo hemos, o sea, de hecho, ya está hecho más, mamá, perdón, se me alborotó la tos, ya tenemos las, las flores y todo, pero quiero ponerle, o sea, le voy a hacer el letrero, las flores, las flores que estudiaron, pues, como en el, en el velatorio, fueron, fueron unas flores artificiales, la, se las voy a poner ahí, o sea, le voy a hacer su homenaje, porque además era súper fanático de las flores, de las plantas, entonces, pues, es, es para él el jardín, para mí, para lo que tiene que ver con la conexión de la tierra, reimagínate que me hicieron un regalo, te vas a emocionar con eso cuando lo veas, porque seguramente lo voy a compartir, me hicieron un regalo, recién, recién, pues, partió mi papá, mi mejor amiga con, con su esposo, me mandaron un, un regalo, para, eh, tener la opción de plantar un árbol, a nombre de él, en un sitio especial, y esto está ligado con una ONG, eso me pareció divino, o sea, yo decía, normalmente te mandan mensajes, que me parece tan bonito que tú, eh, dejes como, en la energía de lo que significa para mí, el ser, dejes ese legado de lo que es la tierra, y lo que es el ser, y pues, viniste en la tierra, te fuiste, estás en otra conciencia diferente, pero, pero que quedes en la tierra, y no en un cementerio, sino, qué hermoso, hermoso, respeto, respeto lo del cementerio, no me van a caer encima con el cementerio, pero, eh, respeto como, qué lindo que tu imagen, y tu sentir, esté aquí, eh, plasmada en un árbol, eso me pareció divino, no lo he hecho todavía, porque no hemos podido, por la pandemia, yo quiero hacer un fin de semana, y creo que no lo voy a poder hacer, ya un fin de semana, porque, estamos en una dinámica ahorita, de que nos están, eh, encerrando los fines de semana, entonces, creo que me va a tocar hacerlo entre semana, para poder hacerle la siembra del árbol, eh, en honor a mi papá, y se los voy a compartir, y yo sé que les va a emocionar, hermoso, te pido que por favor me lo compartas, cuando esté, eh, mira, no puedo dejar, el tiempo pasa rápido, nos quedan 15 minutitos, eh, yo estaría tres horas, porque me encanta como hablas, y la verdad que, como si estuviéramos tomando un café, ahí en el living de tu casa, eh, no puedo dejar de preguntarte, en propación de Gabelanes, si no me van a criticar, me van a matar, dime lo que quieras, de esa obra que se vio en, no sé, 185 países, todavía, se habla de la obra, de la obra que hicieron ustedes, que, eh, dinos lo que quieras, de Pasión de Gabelanes. Ay, Dios mío, me erizo, cada vez que me preguntan, mira, es que no te puedo mostrar, pero, no sé si te lo puedo, no, no, no sé si lo es, pero de verdad. Pero te creo, te creo. Lo que me causa. Pues no, hay proyectos que están en el corazón, de tu, de tu, de la vida, de la vida, de la experiencia, realmente, uno no puede decir algo más, que gracias a Pasión de Gabelanes, todos los que hemos, los que estuvimos en Pasión de Gabelanes, nos conocen en todo el mundo, así de simple, y eso es algo que, que, que tiene, pues, por, por gratitud, eh, debe estar en el corazón de todos, por siempre y para siempre. Eh, es algo que, a pesar del tiempo, eh, no deja de pasar, eh, la historia, la historia es importantísima, por eso, por eso sucedió lo que sucedió después de tantos años, eh, nosotros, como elenco, de hecho, nosotros nos hablamos, de pronto, de pronto te contó Lore, tenemos un grupo donde estamos varios de los de Pasión, algunos se han ido, otros se han quedado, ahí siguen preguntando, ¿te llevas bien con Dana? Eso ha sido un tema que ya pasó a otro lado de la historia, pero igual, sí, me llevo bien con Dana, hablo con ella, igual que hablo con Paola, igual que hablo con Lorena, o sea, hablamos todos, como les digo, tenemos el grupo, y, eh, hay una sincronicidad, que yo no sé si tú estuvieras hablando con una Jennifer Aniston, o sea, perdón por lo que voy a decir, y le preguntar es qué pasa cuando, cuando hicieron todas las temporadas que hicieron The Friends, o alguien, o con alguna de estas, eh, series que, que se han mantenido durante el tiempo, que es una sincronicidad, que sigue estando, y que ojalá de los resultados que todos estamos esperando, ojalá, eh, se concrete una vuelta de Pasión de Gavilanes, ¿es posible? ¿O no me quieres decir? Pues, esperemos, todo en el universo, o sea, tengo que tomar la respuesta como si es posible, en el universo todo es posible, ahí está, y la verdad que yo creo que esta vuelta de Pasión de Gavilanes a Colombia, movió una energía, porque mira que, que en Argentina ha sido exitosa, todas las veces que la han puesto, y cada vez que tú entras a Netflix, es primera, Perú primera, España primera, o sea, de verdad con, con humildad y con generosidad, y con agradecimiento, Michelle está ahí saludando, y te mando un beso. Michelle está, Michelle Brown. Dile a Michelle, públicamente, escúchame, ya que está ahí, porque lo he seguido públicamente, me encantaría entrevistarlo. Bueno, pilas, públicamente te están invitando a la entrevista, Michelle Brown. Tú, tú, tú tienes que decirle si vale la pena o no. Voy a pensarlo. Yo lo amo, Michelle, y esa parte está de la mano. Ahí te está saludando. Un abrazo para, un abrazo para él. Gracias, mi amor. Dime, bueno, fue espectacular, todo el mundo sigue hablando de eso, pero mira, no quiero irme sin preguntarte unas cositas que van a ser simpáticas. Si quieres, ¿me das diez minutitos más? Por supuesto. Bueno, gracias, respeto el tiempo de la gente. Además, yo te aclaro que hago después que termino, me voy a dar clase de tenis. Qué rico. Un día, a ver, no es un cuestionario, son preguntas que me encanta hacer a la gente. Un día memorable en tu vida, ¿cuál fue? Guau. Uno, ¿pueden ser dos? Sí, los que quieras. Bueno, la primera imagen que me vino, el nacimiento de Paloma, fue por parto natural, y fue, o sea, y tuve la fortuna de no tener en un quirófano, fue en una habitación de una clínica, pero pues, fue algo que siempre soñé, y se dio, ver todo así como en vivo y en directo, y ahí, y, la primera vez que, el nacimiento de Isabel, que fue por cesárea, pero, que fue muy diferente, porque, claro, tienes una tela aquí que no te deja ver nada, y de repente, es rarísimo, porque sabes que está dando a luz, pero de repente la ves aquí, ¡oh! Uy, eso es terrible, o sea, eso es algo muy, muy emocionante. Esos son los dos momentos más, emocionantes de mi vida, porque, porque dar vida, no, 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 no hay nada que se le compare. Tristemente, ustedes no lo van a vivir. Bueno, ¿cómo, esto me lo hago yo a mí mismo, ¿cómo te recompensas tú en el día? ¿Cómo te haces tú feliz? Sí. Uy, para mí, yo me hago feliz muy fácil, te digo la verdad. Soy súper, o sea, debería ser un poquito más exigente, me voy a poner un poquito más exigente. Ahí está, para que me hagan más cositas. Ahí está. Para mí es muy fácil, para mí, mira, yo me, yo, yo disfruto en la cena con mis hijas, entonces para mí es como, ay, qué rico, estoy comiendo con ellas, bueno, ahora que tengo otra vez mi pareja, entonces como qué rico, la cena en familia, acostarme a ver una serie, una película, un baño caliente, una mascarilla, hacer ejercicio, para mí también es gratificante, salir a cuidarme, o sea, es decir, a un spa, hacerme cositas de masaje, eso me encanta, pero en el diario, es ponerme la pijama, meterme en las cobijas, y así, ahí está. Ahora pues con mi esposo, arruncharme, antes me arrunchaba con Paloma todo el tiempo, pero ahorita tú no sabes, o sea, volver a sentir esa sensación, de estar en los brazos, de la persona que amas, así, viéndote una película, es lo máximo, eso hace mucho que no lo veía, no lo vivía, entonces estoy muy contenta. Tienes un montón de premios, yo no voy a leer la lista, porque es muy aburrido leer, para que yo lea, no aburrido tus premios, ¿dónde los guardas? Están al lado del, arriba, yo estoy recién mudada, nos mudamos hace como dos semanas, a esta casa, esta casa tiene cuatro pisos, está en el estudio, y ahí los tengo, los expuse, mira que la casa pasada, donde estuve, no tenía como el espacio, donde ponerlos, pero no los tengo expuestos, siempre los he tenido para mí, Daniel, o sea, o sea, no es que yo voy a tu casa, y los veo, y me lo voy a ver ahí nomás, no, no, yo soy súper penosa con eso, ¿sabes? Son como, como muy para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, entonces, los tengo ahí, y cuando me preguntan, yo, ah, sí, sí, tuve el premio, yo no sé qué me pasa, no sé qué, qué me genera mi interior con los premios, ¿sabes? Es como una pena, como que me gusta, pero no, pero no es como, aquí están, soy yo, no. Bueno, pero están ahí, están ahí, tus diez palabras favoritas. Mis diez palabras favoritas. A ver, dale, a mí me lo han preguntado, y me encantó, me hicieron pensar mucho cuando lo preguntaron. Amor, todo está bien, ah, bueno, son frases, palabras, palabras, ¿es que yo use mucho? que a ti te, no, no, que a ti te, te impacten, te han impactado, una palabra, por ejemplo, a mí pasión, para mí la palabra pasión significa muchísimo. ok, 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 listo, entonces estamos en lo mismo, pasión, actuar, amor, cocinar, bailar, bailar, yo le pregunto a él. Está bien, está bien, no importa, no tiene que ser diez, no es un test, lo que quieras. como es perdonar, reír, reconocer, empatizar, bueno, estoy hablando de verbos, pero igual, es lo mismo. Está perfecto, sí, sí, comer, un seguillo, dormir. está, dijiste cocinar, comer está relacionado. Ya, creo que me pasé. No, está perfecto, no te preocupes, te reitero, no es esto así, ¿qué consejo le darías a una chica de veinte años que sueña con ser actriz? Que estudie, siempre digo lo mismo, que se preparen, que se formen en una escuela, que aprendan la profesión desde la disciplina como tal de la profesión, y ya que vivan, que vivan y que se den cuenta si realmente es la pasión. Cuando uno hace la pasión, a uno le va bien siempre, Daniel. Sí. Cuando uno hace lo que el ego, lo que la sociedad, lo que, ay, no sé, como lo fantasioso, la sufres. Entonces, sí, sí, como que primero que todo es preguntarle a tu cuerpo, preguntarle a tu ser si realmente quieres ser actriz o si realmente quieres ser actor y vivirlo desde ahí. ¿Qué no deben hacer? ¿Qué le dirías? Esto no hagas porque te va a ir mal. Actuar para ser famoso. O sea, meterte en esto por ser famoso. Eso lo dijo Anthony Hopkins también. Anthony Hopkins dijo algo muy parecido. ¿Sí? Bueno. Sí. Uy, papacito, y se acaba de ganar ese Oscar. Increíble. Yo lo amo. Él habló de la vanidad. Dice, la vanidad del actor tiene que sacarse la vanidad. Total. Así dijo Anthony, ganador del Oscar. Sin vanidad, con humildad, generosidad. ¿Qué no puedes? Eso, no te la puedes creer y no puedes, no puedes, no puedes, no debes elegir ser actor por ser famoso. Yo creo que ahí va a estar feo, va a estar feo, y uno va a sufrir mucho siéndolo así. ¿Sabes? Como el reconocimiento, pero desde ahí, desde el ego, desde, no sé. O sea, esto es algo placentero, esto es algo del interior, del corazón, de otra cosa. Perfecto. Que no debería ser. Ah, y venderse, perdón. Venderte. Venderte. ¿Por qué lo digo? Porque, porque es que, bueno, no sé si en otras profesiones se ve, pero aquí se da muchísimo, muchísimo, que se supone que tienes que hacer muchas cosas para llegar a ser actriz o actor, eso es mentira. Detesto las escuelas y las hay, y hay famosas escuelas donde además tienes que desnudarte o ir a explorar tu cuerpo porque el actor no puede tener límites mentales para llegar a interpretar a sus personajes. Mentira. Bullshit. Eso no es cierto. O sea, nada que agreda al ser, uno lo debe hacer en la vida de uno. Y ser actor no es agredir, y menos eso. Entonces hay escuelas que te llevan a eso. Y eso no es cierto. ¿Me entiendes? Yo estudié en una escuela maravillosa y sé que como esa escuela maravillosa hay muchas en el mundo en donde no tenemos que agredirnos para actuar. No es cierto. Entonces eso lo enfatizo mucho porque ahorita está muy, muy de moda y he escuchado de escuelas muy famosas que hace parte del pensum de la escuela llegar a esos ejercicios físicos donde agredes tu intimidad y tu ser y eso no está bien. La ciudad más bonita que hayas visitado. Y una, y te hago otra pegadita, y una ciudad que te gustaría conocer que no conociste. Todos tenemos esa ilusión, ¿no? Bueno, yo quiero conocer Italia. Quiero conocer el Mediterráneo en general. No lo conozco. Ay, la ciudad más bonita. De Colombia, primero arranco por mi país. Porque no te puedo decir la más bonita porque hay muchas. Pero la más bonita de mi país, Barichara. Bellísima. Te la recomiendo. Uy, yo hace muchos años fui. Pero es algo mágico. Villa de Leiva. También es espectacular. Barcelona, España. Me enloqueció Barcelona. San Francisco. Ah, bueno, sí. Pero hace muchos años. Miami, que es tan latino. ¿Te gusta o no? No. No. Soy, pero claro, me encanta el mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar mucho hace un año a Orlando. Entonces, conocí diferentes ciudades de Orlando. Me gustaron más. ¿No? Como más. Pero no tengo en este momento, porque allá es un condado, ¿no? Allá uno conoce Orlando y uno cree que Orlando es una y resulta que Orlando hace parte de la Florida. Exacto. Ignorante. Uno no, ¿no? No. Sí, Los Ángeles. No me gustó. Me convulsionó. Hace muchos años. Me... Como Bogotá. Sí, es distinto. Yo estoy más al sur, en Irvine. Esto es al sur de Los Ángeles. Es diferente. Es... Yo viviría en Chía, aquí en el pueblo, ¿sí? Claro. ¿Me entiendes? Soy más de eso. Está bien. Pero igual me disfruto la capital, me disfruto la metrópola y me lo disfruto y ya. Pero mi próximo muy cercana vida va a estar más cerca o al mar o algo tranquilo donde pueda después desplazarme. Cosa que en Bogotá es difícil porque tenemos distancias muy grandes, ¿no? Entonces tienes que laburar en el sitio donde estás y fuera más hacia el campo, por así decirlo, en Bogotá que es donde estoy. Pero mi sueño es el mar. O sea, yo me sueño viviendo cerca al mar. Muy cerca al mar. Qué bonito. Bueno, nos quedan tres minutitos. Si tuvieras que decirle gracias ahora, en este momento, ¿a quién te sale primero del corazón decirle gracias por algo? Ay, a mis padres que me dieron la vida. Eso es lo primero que me vino a la cabeza. Hermoso. Porque estoy aquí por ellos. Y un sueño, porque los sueños es lo que nos hace levantar en la mañana y dar ganas. ¿Cuál es tu sueño? De lo que fuese un sueño. Porque el sueño no tiene... Siempre lo relacionamos con lo laboral, cuando le preguntan a uno. Ay, no, me corchaste. No me mires así que me das pena. Espero no causar ningún tipo de inconveniente. No, no, no. Es que me está mirando así todo. Mi sueño es el amor, realmente. Mi sueño es el amor. Poder llegar con esa persona que amo a esta viejita. Ese es mi sueño. La pareja. Genial. Entre los dos creo que uno construye mucho más. Y la última, y te agradezco de corazón, porque fuiste además muy amable y muy tú, porque me doy cuenta, cuando una persona también, yo también me gusta observar como coach, tres palabras que te definan como ser humano. Claro, eres coach, perdón, y yo aquí toda... Bueno, después hablamos por interno. No, porque yo estudié, o sea, tienes que ser psicólogo para ser coach, porque si no fracasas, tres palabras que definan a Natalia como persona, como lo que quieras, tres palabras que te definan. Fortaleza. Humildad. Y generosidad. Inteligencia. Dice mi marido. Ay, tan bello. Fantástico. No, no, está bien. Está fantástico. Te dije antes, no sé si elegiste, o me escuchó que le mando un gran abrazo. Sí, ya. Bueno. Él se llama Daniel. Así que... Entonces debe ser muy inteligente. Aparte lo es por... Al elegirte, es muy inteligente. Bueno, Natalia, yo estoy... No quiero ser reiterativo, te agradezco muchísimo. Quedaron temas, por supuesto, pero sería interminable. Y creo que personalmente te pregunté lo que quería preguntarte. Gracias. Conocerte como persona, que te conozcan en algunas otras sensaciones, emociones, y bueno, de eso se trató. ¿Cómo es? Ahora yo te puedo hacer una pregunta a ti, antes de que... Lo que quieras. ¿Cómo es ser coaching en el tenis? ¿Cómo es? ¿Qué hace Daniel en ese sentido? Porque yo no sé si sea eso lo que yo quisiera hacer desde mi profesión. ¿Me entiendes la pregunta? Sí, por supuesto. Yo trabajo con todo tipo de alumnos, desde niños hasta adultos. Lo principal es la empatía. Ok. ¿Con el otro? Fundamental. Total. Número uno, la empatía. Número dos, recibir al alumno con una sonrisa. Yo no puedo estar serio. Yo no puedo mostrar preocupación. Es como el piloto de avión. Ajá. El tenis es muy técnico. Es muy frustrante. Es mentira que es... Y tú eres, o sea, tú eres profesor. Tú enseñas. Pero porque, o sea, el coaching es porque vas más allá de enseñar la técnica. ¿Sí? Yo, por lo menos yo. No sé si todo. Yo no hablo por lo demás. No tú, tú, tú. Estoy hablando de Dani. Yo, yo hablo, yo busco el corazón. Mi coaching es holístico, holístico, holístico. Ok, me encanta. Por eso, 100% con lo que me gusta a mí. Ajá. Yo te escucho. Yo entro al alumno con el corazón del alumno. Si al alumno no le entro al corazón, no le voy a poder enseñar nada. Cero. Por más que yo sea un genio del tenis, no lo soy. Cero transmisión si no hay, si no le entras por el corazón al alumno. Ok. Ya. Ok. Bueno, espero a verte, a verte, no sé si te siente entrar al corazón de tu vida, pero créeme que me preparé muchísimo. Soy muy respetuoso de todos los invitados y me encanta que se sientan justamente respetados. O respetadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo porque al estar aquí contigo me siento el respeto que se merece en nuestra profesión al 100%, porque no en todas, digamos, pero en la profesión. Y reitero, en Latinoamérica no se respeta mucho la profesión del actor, ¿ya? Y me encanta que tú me hayas dado este espacio siendo tú tan importante. Y que te hayas rodeado de profesionales que admiro muchísimo, admiro muchísimo. Es que yo tuve un novio que jugaba a tenis, sino que es que como después me la... No, mentira, no me la van a montar. Que también se llamaba Daniel, ¿no ves? El karma del Daniel me persigue por el resto de... Te rodea. Ahora ya conoces a otro Daniel. A otro Daniel. Y realmente, realmente es maravilloso. Admiro muchísimo a los jugadores de tenis. Me producen algo muy similar a lo que tú te refieres con la profesión del actor. No lo sé por qué. No sé por qué. Es algo que me llega tan cercano a la profesión cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero no sé si es la disciplina, la concentración que se requiere, el aquí y el ahora que requiere. Te agrego, perdón, Natalia. No sé. Te agrego otro que es el fundamental. El control emocional y el autodiálogo positivo. En la jugada del tenis. En el tenista. Supongo que el actor también. El tenista no puede decir, eres un idiota, porque va a perder. Ok. Bueno, pero nosotros sí trabajamos con las emociones. Nosotros sí profundizamos en todo este mundo de emociones dependiendo del personaje que estemos haciendo. Claro. Entonces, pero sí el entrar y el salir. Por eso me refería en el aquí y en el ahora. ¿Sí? O sea, entra. Correcto. Sí, sí, el presente. Nosotros decimos, stay in the present. Todo el tiempo estás en el presente. En el presente. Sí, sí, sí. No puedes estar en otro lugar diferente porque entonces no actúas. Y lo mismo, digamos que teniendo un paralelo, me gusta eso. No puedes criticarte actuando, tienes que estar. No puedes decir, qué idiota, Natalia, cómo estás actuando de mal. Porque te saliste el personaje, te saliste de la escena y te fregaste. Tienes que estar positivo frente a lo que estás haciendo. Mira que sí, tienes coincidencia. Yo la encontré. No, no. Tiene un montón. Esto hay que profundizarlo. Pero es un tema muy lindo. Yo te mando un gran cariño, un abrazo a la distancia, un beso y un beso a tus hijas que ya las conocí por conocerte. Ven que te están preguntando. Vení, así y ya. Que le da pena. Entonces, ¿dónde está el Bene? Entonces, ¿pa' qué? Salud. Así, chao. Bueno, un abrazo. No, pero para que te salude él, espérate. No, no, bueno. ¡Ey! Un abrazo. Dani, un abrazo, Dani. Bueno, Natalia, lo mejor para ti, bendiciones. Gracias. Y bueno, quiero que sepas que por ahí en algún momento te molesto, pero es para seguir, o sea, soy una persona, no uso a la gente. La entrevisto y después la tiro a la basura. No, 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 no. Me gusta a veces estar en una continuidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? No te sorprendes y espero que no te incomode. Para nada. Muchísimas gracias. Un placer conocerte y espero que vengas a Colombia o yo ir a visitarte. Un gran cariño y Ananda Rubio, que la vamos a entrevistar ahí, esta española. Un cariño enorme. Viva Colombia. Viví en Colombia, te lo cuento rapidito. Mi alegría más. Una de las heridas máximas del tenis en Cali, el Club Campestre. Ahí estuve bastante. Dos veces. Mira, bueno. Un beso grande y cuídate mucho. Bendiciones y cuídense. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias por invitarme. Chau, chau. Gracias. Estás muy bien. Yo también. Gracias. Chau, chau.